La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Les acompañamos las psicoanalistas del Grupo Cero, Lemos Lunis y Elena Trujillo. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Hoy estamos aquí las dos en los micrófonos. Nuestra compañera Laura está en un viaje de negocios internacional muy importante y que próximamente nos dirá la información que ha ido a recabar. Todos sabemos, porque ya no es la primera vez que estamos en la sexualidad femenina, yo acabo de aterrizar de un viaje intergaláctico, pero sabía que la sexualidad femenina tiene un correo electrónico. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com, la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Y lo decimos al principio del programa porque es muy importante. Imagínense que ustedes están en otra galaxia y no hay psicoanalistas a su disposición y ustedes que tienen psiquismo, que tienen deseos, que tienen conflictos, que tienen ganas de hablar. Ahí estamos. Pues ¿con quién hablan? Pues con Elena Trujillo, con Laura López, con Clemos Lunis, que están aquí. Atentas como Yasmín, que ha estado atenta y nos ha escrito una consulta que casi parece otra cosa. Pero es interesante porque del mismo modo que Freud venía a decir que tenía que hacer hincapié que cuando proponía a los pacientes que asociasen libremente, es decir, que pudiesen hablar de lo que sea, de cualquier forma, sin pie ni cabeza, sino de ir diciendo todo lo que le pasaba por la cabeza, los pacientes solían traer sueños y recuerdos. que es lo que nos trae Yasmín hoy, un recuerdo infantil. Además, con ese nombre exótico de las dos mil y una noches, pues claro, le podríamos poner aquí una musiquita así como de sueño y decir, había una vez una niña que fue rodeada por varias de sus amigas y comenzaron a... Pero eso sería el sueño o el recuerdo de Elena. Porque claro, siempre uno, incluso cuando va a contar la historia de otro, siempre tiene algo que ver con uno. Es decir, tiene más que ver con uno que con el que contó. Es decir, que no seleccionamos cualquier cosa. Es decir, que Elena ya empezaba a fantasear. Otro recuerdo suyo puede ser. Pero lo que es interesante ahí... Perdón, perdón. Si hablamos de los sueños o en este caso recuerdos que van a motivar la conversación de hoy, eso que tú dices es súper importante. Porque cuando estoy a veces dando clases o conferencias sobre el tema de la interpretación de los sueños, que siempre suscita tanto interés, siempre se reincide en esa idea de que hay una interpretación simbólica o estandarizada para los sueños de una determinada tipología o que es lo mismo que te lo cuente, como tú dices. Yo pienso que es lo mismo que te lo cuente yo, que te lo cuente el soñante y además de pe a pa cómo ha sucedido. Te hacemos esperar, Jazmina. Te hacemos desesperar. Estamos desviando. Sí, perdón. Somos un poco sádicos como tus amigas. Y entonces, ¿los sueños, Elena? Pues como tú has dicho, lo importante no es el sueño en sí o el recuerdo en sí, sino lo que Jazmín nos viene a relatar, lo que el soñante, lo que el paciente nos viene a relatar, con todas sus modificaciones, ya que es un proceso de asociación libre. No nos interesa tanto el sueño soñado, sino lo que contemos, ese nuevo nivel de objetividad que son las palabras. Lo mismo con el recuerdo, es decir, que tampoco uno se vaya a intentar plasmar exactamente el recuerdo de quién estaba, que no, que sí, que era ella, que no, que no era ella, que no tiene importancia. Lo que importa ahí es hablar, contarlo, que de todos modos vamos a contar lo que nos interesa. Es decir, que el paciente siempre va a contar lo que quiere contar. Perdón, Clemence. Y estamos contestando, de alguna manera, a esa consulta de Jazmín. ¿Por qué es tan importante hablar? ¿Por qué necesitamos hablar? ¿Por qué ese espacio tan privilegiado de que alguien nos escuche? Para poder descubrir realmente cuál fue el recuerdo. Porque ella nos plantea un recuerdo que la inquieta. Y que realmente para poder saber de ese recuerdo, más allá de lo que nosotros ahí, nosotras podamos llegar a decir en el programa, la verdadera chispa es poder hacerlo en una sesión, para averiguar qué significa ese recuerdo, qué encubre ese recuerdo de Jazmín. El recuerdo de Jazmín, ¿qué encubre? Porque eso, sin análisis, sin asociación, no se puede saber. Claro, fíjate, Freud, en la interpretación de los sueños, en uno de los primeros capítulos, donde nos habla del método de la interpretación, él mismo va a hablar de esa complejidad. Por un lado, que nos va a exponer ahí un sueño de cualquiera de sus pacientes, por las condiciones lógicas de la privacidad, por eso no podemos interpretar aquí en público el sueño o el recuerdo de Jazmín, y como tú bien dices, tiene que hacerse. Tampoco se puede. Tampoco se puede. No es que nos quedamos con un secreto, no se puede. No, requiere al paciente, asociando libremente, y al psicoanalista, y dentro de esa relación transferencial. Y ahí Freud, además, va a decir, dijo el otro día que leía el texto algo muy importante, dice, no, la interpretación no está en mí, como psicoanalista. No está en mis ideas o en mis elucubraciones, sino que la interpretación está en el paciente. La va a producir el paciente con sus asociaciones. No está en la asociación. Bueno, tampoco está en la asociación. Se produce en la escucha. Ni en uno ni en el otro. Exacto, que está en esos dos, pero él quitaba importancia de esa idea de la inteligencia. Hacías hincapié en eso de la transferencia, porque ahí la relación que el paciente va a tener, la transferencia que va a tener con el psicoanalista, va a sobredeterminar también el relato del paciente. Es decir, que no se puede saber ni de antemano. Es algo que se va a producir. Es como una conversación. Fíjate cómo terminaba Yasmín. Digo, en la misma incógnita de una conversación. Yo voy a hablar, aunque sea con mi madre, y no sé cómo va a terminar la conversación. Y si lo sé de antemano, es que voy con un plan que quiero aplicar a rajatabla. Pero si no, cualquier conversación se va a producir con otra persona y siempre nos quedamos en la incertidumbre de cómo terminará. Claro, aquí el cierre de la carta de Yasmín era cosquillosamente tuya. Es decir, que si bien había mostrado un recuerdo encubridor, que todos sabemos que tiene que ver con la sexualidad infantil de uno, que tiene que ver con las relaciones amorosas y con esa necesidad que uno tiene de hablar para construir la relación, para construir su vida psíquica, Yasmín nos hace suyas. Es decir, que nos incluye en su suceder deseante. Que hay una relación establecida en la cual ella nos indica que hay algo de su sexualidad que tiene que ver con lo que se produce aquí. Con ese encuentro con otras mujeres deseantes. Bueno, podemos relatar un poco para que los demás, no solamente Yasmín, sepa de qué se trata, sino para que todo el mundo sepa que ella viene, cuenta un recuerdo infantil que además dice que persiste, que es un grupo de amigas que la sujetaron y le hicieron cosquillas por todas partes para que confesara el nombre del chico que le gustaba. Como si las chicas estaban un poco celosas, ¿no? Esos tortuosos minutos hasta que ella confesó. Bueno, el relato después de Yasmín... Confesate una vez o varias veces, Yasmín. Claro, pero que el relato del recuerdo sigue incluso con algunas asociaciones, pero que el recuerdo le inquieta esa persistencia porque a veces la verdad es que uno se acuerda bueno, de tal cosa cuando habla con un amigo y bueno, no tiene más importancia si no es en una sesión psicoanalítica. pero ahí lo que le inquieta es la persistencia de ese recuerdo. Es decir, ¿qué encubre el recuerdo que motiva a la repetición del recuerdo? Bueno, digo que son cosas que no sé, Elena... Que le llama la atención. Dice, si algo que... porque dice, fue desagradable, porque todos sabemos cuando te hacen cosquillas es una reacción física de desagrado y a la vez de excitación suma. Además, dice, eran varios dedos recorriendo mi cuerpo. Uy, 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 uy. No queremos entrar en más. Pero, claro, como unía el placer y el displacer y además dice, me doy cuenta que no era solo, vale, que me lo trae el recuerdo esa situación y que hablo de que estoy con varias personas, chico que me gusta decir la sexualidad está ahí pero también habla luego de ese componente erógeno de la piel que permanece, ¿no? El papel que las cosquillas que es cualquier contacto físico y sabemos, además, es interesante y la neurosis es obsesiva y nos lo muestra también. La neurosis es obsesiva y sorpresiva también. Como el contacto físico es una cosa pero luego está el contacto de las palabras que generan el mismo efecto que si yo tocara a una persona que el obsesivo que ha erotizado su pensamiento aísla unas palabras de otras porque unidas les produciría una gran excitación y eso les causa angustia. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo la complejidad de la vida psíquica nos lleva a asumir que no son respuestas que no tienen que venir dadas del exterior porque las respuestas ya están en los libros de Freud. Sin embargo, esa lectura o ese conocimiento no va a modificar para nada la relación que cada uno de nosotros tiene con su goce. que yo creo que va por ahí lo que nos muestra Yasmín cómo yo puedo hacer frente a mi goce cuando está incluido para mí en elementos desagradables y además pasados. Bueno, desagradables, desagradables. ¿A ti también te ha pasado que tus amigas te tocaban? No, pero me imagino varias manos sobre el cuerpo de uno poder atraer así el interés de varias manos femeninas puede llegar también a tener un cierto placer es decir que más allá del displacer de no poder resistir porque la cosquilla es eso es para porque no puedo resistir a la excitación. Bueno, y algunas personas que les resulta tan desagradable que casi tienen un ataque de angustia con las patrullas. Bueno, que sí, que cada uno hay de todo frente a él. Lo que hace sospechar cierto rechazo exagerado como que le excita demasiado ese contacto, ¿no? Es decir que venimos a decir con el ejemplo de las cosquillas que no es fácil llevarse bien con su propia excitación es decir que estar excitada que muchas veces no sabemos cómo derivar esa excitación aunque sea sexual aunque sea claramente sexual aunque tengamos el partener al lado es decir que no es fácil llevarse bien con o saber cómo derivar esa energía. Y sobre todo lo complejo eso que estás diciendo es que nuestra sexualidad nuestras excitaciones nuestras inquietudes son producidas por personas que aparentemente no nos gustan que aparentemente no nos caen bien que aparentemente bueno que no solamente Elena no solamente que también es decir que efectivamente que el inconsciente no juzga no calcula que aprovecha cualquier oportunidad para expresarse claro es decir que algún lazo alguna unión que el otro significa algo para mí aunque sea algo bueno de eso hablaremos del proceso de identificación en otra oportunidad donde explicaremos cómo que lo que el otro tiene yo ni siquiera lo sé lo que tiene para mí claro claro por supuesto como tú dices para que haya una persona en tu alrededor que te agrade o que no te agrade es decir que no sea indiferente ya uno ha operado un proceso psíquico que se llama identificación que toma rasgos conocidos familiares del otro como si fueran unos rayos X que inconscientemente te van a permitir conectar con el otro de buena manera o de mala manera pero de manera sexual pero de manera sexual bueno pero también porque decimos nosotras que todas las relaciones son sexuales claro es una energía es como la corriente eléctrica que no lo piensen que no es siempre para llegar a lo genital sino que todas las relaciones no por favor se hacen tenemos que ampliar claro porque si no caemos en eso y que parece que siempre queremos follar con todo el mundo a todo momento pero Clemo ¿cómo dices esas cosas con lo seria que yo soy? bueno pero dicen que el ser humano antes era bueno se reproducía porque tenía que reproducirse pero no tiene otra cosa que hacer bueno cuando tiene mucha cosa que hacer no puede estar todo liado exacto por eso por eso desviaron nuestro interés del sexo y nos mandaron a trabajar a amar a escribir ¿algún día le podemos poner la canción el sexo divina porquería? por supuesto yo creo que ya la hemos puesto en algún momento seguro hay que repetirla se la tienen que conocer y ponérsela a sus maridos a sus mujeres a sus amantes a sus niños en el cole el sexo cuando vayan al colegio si lo ponen bueno qué exagerada pero claro pero incluso la canción que habla del sexo y el sexo divina porquería pero es que todo el mundo quisiera controlar es decir que todas las relaciones humanas queremos controlarlas nos cuesta dejarnos llevar por lo que la sorpresa que va a venir a ofrecernos el otro o lo que nosotras también o nosotros podemos sorprendernos frente al otro entonces queremos pensar me voy a encontrar con Juanito después y le voy a decir y va a pasar tal cosa y haré tal cosa y voy preparando no entonces eso es no estar viviendo el momento presente ya estoy previendo algo que no va a suceder y además fantaseando algo que no va a suceder es decir que no estoy en la realidad pero hay algo que si va a suceder Clemens Lunis que se va a terminar el programa y que nos vamos a encontrar la próxima les recordamos el correo electrónico al que nos pueden escribir si desean comenzar su psicoanálisis o si desean realizarnos cualquier consulta o sugerencia lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com hasta la próxima un abrazo adiós yo lo quiero yo lo quiero la sexualidad femenina la sexualidad femenina un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de radiotentación ¿sabías que las palabras no tienen sentido? tienen sentido según donde lo digo según a quien se lo digo comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros departamento de clínica grupo cero te atendemos en madrid y también online llámanos al teléfono 9 1 7 5 8 19 40 con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿por qué elegir una buena profesora? porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo aprende bien y rápido los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto la recomiendo y realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti y y y y y y y